¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápido. ¿A dónde? Soldado enemigo acercándose. Voy a abrir esa guardia. Hay un túnel. A ver, ¿a quién vas a matar, coche tu madre? Sí, 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 ya lo vamos a ocupar, ya lo vamos a ocupar. Voy a hacer la plata para comprar seguridad rápido. ¡Dame la plata para comprar el drop! Tengo 10, pues. Oh, falta 16 lucas. Faltan 2 lucas. Merga, 16 lucas, cuesta esa huevada. Ah, díganlo, ya está. Ya tiene una entrega de armamento. UAV aliado en posición. Estás perdiendo terreno. Vamos. No sé, ya tenía. Tranquilo. No. ¿Cómo lo cogí porque ya tenía? Ultra, la oficina de asuntos superhumanos identificó actividad de super no autorizada en la zona. UAV de respuesta enemigo arriba. ¡Locando, Claymore! ¡Gracias! El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A caza. Ultra, super eliminado. Excelente trabajo. ¡Estoy herido! ¿Dónde, dónde? Viene ataque de mortero hostil. ¡Aportivo al arancado! El resto del pelotón está marcado en tu mapa. ¡A cazar! El resto del pelotón está marcado en tu mapa. Creo que tenemos que estar adentro, ¿no? Entrega de armamento aliada en camino. Nuestro UAV orbita el área. Ataque de mortero hostil en el área. Ultra 1, rastreamos un super en las cercanías. Fuego a discreción. Ultra 1, todos los super salieron de la zona. Ya podemos proseguir. No, 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 métete. Métetelo mal. No te hagas la posición acá arriba. Esa bolsa está mal puesta ahí, ¿eh? Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren. Estoy arriba, brother. Espérate de la zona. UAV hostil en el área. ¡Me están disparando! UAB enemigo activo UAB hostil en el área Ataque de mortero hostil cerca de ti Ataque de mortero hostil cerca de ti UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo activo Ahí viene el gas El movimiento Movimiento enemigo UAB de respuesta enemigo lanzado Atención Hay compañeros fuera de la zona segura Caja confirmada Localizamos al resto UAB hostil en el área Quedan 25 Mantente alerta ahí afuera Yo creo que para acá Este lado de acá Iré por aquí Si Se esta dando bala Enemigo entrando en el área Capimiento Uy uy Ahí me lo bajé Ojo de puta Reviveme Tres de vuelta en el combate El enemigo reaseguró su red Fallamos esto Uy 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 No vamos no vamos Objetivo abatido Marcando a los demás Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministro UAB de respuesta hostil activo El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Ya lanza este lanza Ya lo vi Ya lo vi Se fue para atrás Se fue para atrás Cambiando de posición Atención El área es peligrosa Chucha tu madre Me tiré uno atrás Lanzando una granada aturdidora Nuestro UAB de respuesta está activo Copiado UAB de respuesta desplegado Hostiles entrando al área Vigilen el cielo En el techo, está en el techo, está en el techo Aguanta lo que el arma tiene que venir Ataque aéreo aliado en la zona El resurgimiento terminará Que valga la pena Enemigo destruido Usa tu mapa para cazar al resto El gas está avanzando Todavía hay gente ahí, oye Todavía hay gente ahí, oye Todavía hay gente ahí, oye Ah, muerto Vámonos para allá Vámonos para allá Abroja hasta la zona segura El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Placas, 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 ¿dónde están? Toma placa, placa Hay dos placas ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Uy, estoy lagueado, maricón Estoy re lagueado, maricón Enemigo destruido Enemigo destruido Usa tu mapa para cazar al resto Toma, 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 toma Ahí está, ahí está la placa, cógela Al contrario, no es un gato Coge la placa Coge la placa El resto del pelotón está marcado en tu mapa Ahí está Ahí está, chucha A la coño Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Ataque de mortero, field en el área ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! El gas se está aproximando Parte de su equipo sigue fuera de la zona segura Le di a su francotirador ¡En movimiento! ¡Déjate a donde disparas! Por aquí está el chico punta ¡Aquí hay un arma personalizada! ¡Poniendo mina! ¡No, no! ¡No, no! ¡Compre! ¡A tu privada lanzable! ¡Obedaleado en lineal! ¡Conacto! ¡Vamos! 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 ¡C4 atrás! ¡Vamos! ¡Pueña el techo! ¡Pueña el techo! ¡Esta es tu madre! ¡Pueña el techo! ¡Estoy reviviendo! ¡Estoy reviviendo! ¡Vaya! Entre los 10 mejores. Bien hecho. ¡Casa acercándose! ¡Deprisa! Dirígete a la zona segura. Aún tienes mucho camino que recorrer. ¡Casa acercándose! Enemigo entrando en el área. ¡Lanzando una granada atumbidora! ¡No! ¡Hue puta! ¡Qué pelo! Aturdidora lanzada. ¡Lanzado! ¡Una granada de humo! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está ahí! ¡Ahí marcado! ¡Revíeme! 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 Estación de suministros enemiga desplegada. No tengo placas ya. ¡Lanzando una granada de humo! ¡Estaba bien!